Bueno, pues ahora voy a pintar, voy a meter más pasta aquí en la pierna de José Luis. Es un cuadro que a raíz de que Miguel Ángel me dijera que por qué no lo pintaba, me empecé a darle vueltas y aunque ha sido muy complejo y muy complicado por el tamaño y todo esto, pero la verdad es que he disfrutado mucho y entonces lo que estoy haciendo ahora es metiendo más pasta en lo que ya había dado de base de color para marcar más las luces y las sombras que hay en el pantalón, los reflejos que se producen con la luz. Entonces, bueno, pues es un poco lo que había comentado de que haría un vídeo con el proceso de un poco de pintura. Debajo ya estaba una base de color y ahora es ir metiendo más pasta para que esto vaya cogiendo más cuerpo. Al final todo se basa en la luz y en la sombra, entonces hay que marcar más las zonas de luz y de sombra. Ya. Es un poco, es un poco, bueno, pues lo que quería mostraros y para que veáis un poco cómo se trabaja, ¿no? Ya. No, no, sigue grabando un rato para que se pueda observar. No, no, sigue grabando un rato para que se pueda observar. No, 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 sigue grabando un rato para que se pueda observar. Bien. Dale.